Ay, no puede ser, lo veo y no lo creo Después de cinco años lo teníamos de regreso Mijo, el mayor que en el norte anduvo preso Fuimos al aeropuerto a recoger al hijo ausente Que por culpa de las juntas andaba de delincuente Teníamos la fiestecita ya en la casa preparada Pa' que cuando llegara se diera una tarragada Porque andábamos gustosos No lo podíamos creer Que mi hijo después de tanto estaba a punto de volver Mas cuando vi a mi muchacho, se bajó del avión Ya no lo reconocía, todo guancocho y pelón Pero lo peor fue la casa, cuando lo miré encuerao Ay, si me dio el oído al velo todo tatuado ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciates, yo estupefarás ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciates, yo estupefarás En la parte de la nuca, una L y una A Y abajo en el pespueso, el nombre de su mamá Tenía una cruz pintada en uno de sus brazos Con el nombre de un amigo al que mataron a balanzos Luego trae otro tatuaje que son dos caras pintadas Una de ellas está llorando, la otra puras carcajadas En el otro brazo trae a color una bandera Y una vieja con sombrero charro y la chichin de afuera Anda todo bien pintado Desde el codo a la muñeca trae un carro Una muerte y un calendario azteca En el pecho trae website que creo que ese es su barrio Y también dos manos juntas que sostienen un rosario Una letra china tiene y la cabeza de un dragón Unos daos y entre lumbre al sagrado corazón En la panza trae escrita la palabra, va tu loco En la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Pues no más ¿Por qué te rayatis? Pues no más Ya te desgraciatis, yo estupefarás ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Pues no más ¿Por qué te rayatis? Pues no más Ya te desgraciatis, yo estupefarás Ay, 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 por eso es que a uno le dan las enfermedades, por esos sustos, esas penas que le hacen pasar a uno Mire, mi muchacho me llegó más rayado que una padera ahí del este de Los Ángeles Y es que tengo miedo que con esas garras y con tanto tatuaje, me la vaya a confundir algún policía con un, con un cholo Le dije, ¿por qué se pinta? Y no contestó nada, me dan ganas de bañarlo con pura agua oxigenada Voy a remojarlo en cloro y hasta hallarlo con jabón, mire y no más cuánta letra ya parece y pisa arroz Ay, lo traen de boca en boca, esa gente y mi totera que anda más rayado de un baño de la central camionera No hagas eso con tu cuerpo, a ver dime tú que le hallas, ¿tú crees que te ves muy bien andando lleno de rayas? Por más que quiero muchacho, yo no te puedo entender, se me hace que te tatuatis hasta allá en el obeder ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Pues no más ¿Por qué te rayatis? Pues no más Ya te desgraciatis, yo estupefarás ¿Por qué te tatuatis? Pues no más ¿Por qué te pintatis? Pues no más ¿Por qué te rayatis? Pues no más Ya te desgraciatis, yo estupefarás ¿Por qué te pintatis? Pues no más